Como mi papá. Le tengo que contestar una cosa muy importante. A mi Laura, tu madre, se ha quedado aquí porque quiere estar cerca de tu familia. Otra cosa, mi hija, tienes que saber que aunque Santiago se escapó, no creo que pueda venir por aquí porque la policía lo está buscando. Pero mientras yo voy a estar cerca de ti, para apoyarte, mi amor. Gracias.